para ver qué tenemos y ese uno mierda 53 nos van a hacer el amor no para 53 si 53 el is 1 en realista de 53 yo no he puesto 53 no 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 pero es un punto por encima y un punto por debajo que nos manda acuérdate poder no importa no importa vamos a tratar de dar amor y el cabe el 1 lo puede usar tranquilo el 2 tira cuando lo tengas en la mira y si no no tires porque en lo que recarga claro en lo que recarga te violan cuatro veces y sin darte un besito encima viste quién me está disparando no me disparan a la bandera es la bandera es sagrada estamos capturando ve va a venir uno por el pasillo de acuérdate va a venir uno por acá bueno un poquito más por ahí me van a romper los dientes va a haber un m18 que me va a culear pero me la voy a jugar igual los espero no sé por qué pero tengo un mal presentimiento vamos dale vamos 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 cuidado acá adelante que pueden estar por acá no veo nada si yo me posiciono en esta parte bien si 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 tenemos que tratar de cubrir la parte de acá atrás si creo que escuché algo a mi izquierda eh del otro lado de la pared me parece si lo había escuchado jajajaja yo avisé mira mira le diste le hiciste algo si le he dado pero no murió 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 le ha pegado otra eh si hay otro hay otro hay otro hay otro si si delante no tiene artillero no tiene artillero no tiene artillero dale veni 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 voy con la de la reparta aaaay me la dieron aaaay no estoy prendido fuego estoy muerto no te hagas problema dale aaaay aaaay si pero ya estaba ya va liberga aaaay me ha hecho acto de disparar tío me cago en la puta salgo con el jack a ver si puedo hacer algo no creo pero te mataron Hendrix si eran eran creo que dos o tres yo vi dos de momento yo he visto el que me ha matado y no se si otro mas si había uno que estaba a la derecha mio que cuando disparo mi cuerpo freno la bala para que no te pegue a vos jajaja no noo facu sale con la cucaracha que no te vean porque te matan con la coaxial si hace cosas que manden manden para los hits en fin boludo que onda no se eh los tenes de momento cerca no tenes nada negro no estas cubierto acá veo uno ahi es ya que han marcado no? el que sale de la flechita no? si 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 hay otro casi me parto con la velocidad menos mal que no me parti yo estoy a puntito eso es lo que tiene de malo este avion le sigo si si esta viniendo por atras mira a ver si le puedo pegar vienen dos aviones eh creo o no eh ya te digo mmm no 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 hay que tratar de matar a ya murio no hay que nada marca uno ahi no? no ya murio ya murio el de a el de a el de a creo que le puedo pegar a ver facu lo tenes en el medio eh es un panzer 4 afirmativo afirmativo ay casi me la doy contra la fábrica te esta mirando oh guarda si me das un segundo te hago una pantalla de tiros wow me he cargado los flaps tío bien esta atras tuyo esta atras tuyo eh puta no lo perforo la conciencia de mi hermana ay me descaturé alfa que tonto ahhh corre eh esta dando la vuelta esta volviendo esta volviendo guarda guarda no 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 te mandes no te mandes no te mandes guarda que esta ahi esta atras de la piedra no lo puedo perforar eh aviso o soy muy manco bien 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 listo ve libre no 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 en B hay uno en B hay uno eh guarda va a capturar el si podes llegar jodele que carajo es eso German? no tenemos una bien arriba eh ok ah le rompí la transmisión viene a por mi no viene a por mi me cago en todo ah adiós ay mock ay ayunme pues si le pillo ay le rí me cago en todo aa a gente la antiaérea mató al aliado bien que bien eh hay otro avión eh Otro más Vale Le dejo a ese Atrás tuyo está Hendrix Ya A ver si te puedo ayudar Subo Me ha hecho He dejado a otro Si es que no me entero bien Necesito más FPS Y una pantalla grande Me agarró la pérdida Ahí le voy a tratar de agarrar Me quedan 6 balas nada más Lo tengo atrás, ¿no? No, no lo tengo atrás Ah, bueno El chabón lo tengo arriba Literal Impacto 109 Te vas al piso El que más mataba a 109 Y el otro Apareció a un americano Se murió Muy buena No, apenas le pegué Y el chabón no pudo maniobrar Muy buena, muy buena Acabo de ver otro recién Pero desapareció ¿Qué pasó? Para arriba Ahí está Murió, murió Vienen dos aviones más Mierda, mierda, mierda No los veo todavía Ahí lo vi Antiaérea, no Le siguen la roca Sí, me están cagando Ahí viene, ahí viene El avión No, antiaérea Antiaérea Bueno, muy bien Joder, vaya máquina Ahora me va a seguir El otro Me va a hacer la cola No, no Viene el otro Viene el otro Viene el otro Facu, Facu, Facu Lo tengo atrás No, no, no Ahí arriba está, mirá ¿Qué es? No lo sé Pero va a estar muerto En unos En unos Segundos Ay, le re Ay, que le doy Que le doy Ay, le re No, yo le re El único que tenía 37 No, los flaps Los flaps Los flaps Ay, ya Casi se me rompen Acá, mirá ¿Qué es esto Que tenés? Ese Bien, bien, bien Eh, la Santia Viene otro avión Mierda Dejan de sacar avión ¿Qué es eso? A ver Otro 109 Creo Una bomba al fondo Al fondo, digo Una bomba abajo Sí, es un 109 No, no, no Es que no le quiero disparar Tengo poca bala Ahí le llevas A ver Uh Uh Sí, sí Están jodiendo Ay Mierda Bueno, ahí se mía Lo que dice aquí Esto Ay, no giro No, los flaps Los flaps No, no, no Pará Eh, a ver este No, no sé Pará, no Este va a tirar la bomba No, ya me la conozco Es amiguito Ya ¿Tiró la bomba? Sí, creo que sí Sí, sí, sí No quiero disparar Porque me quedan 77 balas nada más Ah, vale, vale O sea, quiero tenerlo seguro Impacto Ah, mierda Uff Ahí se me senten que cerca De Misty Hijo de La puta Ante aire Impacto otra vez Ah Te podés morir Alemán Espera, espera Muerto Buena Buena Eh, a la patria Mira Ay, me viene otro atrás Me cago en su puta madre ¿Por qué no me dejan el culito en paz? Ah Me voy a morir Mira ese giro Papu Ahí Ahí se le va a esa pillata No Me quedan 36 disparos Ahora Ahora le vas a pillar Aguanta, aguanta No Te vas a pillar a ti Sí, ya sé Estoy esperando que venga el Mustang Ah, no No, no puede, no puede Gira más que él Gira más que él Sí, pero Me estoy quedando sin velocidad ¡Y viene otro avión! ¡No! ¡Niuh! Dale Mustang Matalo La que te parió Me voy a la mierda yo Bien, lo mató Bien, bien, bien Buena Te han hecho la ayuda ahí Gracias Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Mirá, tengo otro avión Sí, va a venir por mí Es un hijo de puta Me la voy a jugar Me quedan 36 balas nada más Pero me la voy a jugar Ya fue Estoy jugando con mi vida ya Pero bueno Mirá, no maté a ningún tanque Pero maté tres ¡Eh! Maté tres aviones Tengo el motor casi calentado Vamos a bajarlo un poquito A noventa Sí, suena Suena todo Alguien que me dé una mano ¡FAKU! ¡Yo! ¡Capturá! ¡Viene! Creo Creo que está libre Creo No sabría decirte bien Dame un segundo Que ahora veo si ¿Qué mierda? Tanque, marcado Tanque Está yendo un Stuka Ah, está libre Acá lo tengo adelante El Stuka A ver Rentado No, hay uno Hay uno ¡Ahí, le re! Vení Stuka Vení Stuka Vení Tutuka Uf, uf, uf 32 tiros me quedan nomás Ahí detienes Sí, pero él a mí también Ya No, no, no Me quiero acercar Me quiero acercar más Vete, vete, vete No, acá tengo otro A ver, para Sí, sí No, pasa Te pasa ¡Ay, mierda! Sí, sí, sí Ya me pasé Joder No, tiró Las bombas No, a mí no me vas a agarrar Con esa ¿Dónde vas? Me voy a la mierda Listo Qué bien, tío Madre mía, tío Estoy flipando, ¿eh? No le hice nada Un impactito nomás Pero bueno Le vi justo cuando tiró Las bombas Dije, no, no, no Bueno Ahora voy a tener un rato largo hasta que llegue Recupera, claro Sí La cuestión es que ¡Ah! Y no tengo backup Porque si no lo me eyectaba y salió otra vez Pero No Con chulería encima La ganamos esta, ¿no? Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quedan 8 Para no Quedan 8 de ellos Y nosotros somos 2, 4 Somos 8 también Pero somos 3 aviones No, están capturando B No la ganamos Amigos somos ¡Ale, Facu! ¡Mata a Ketembe! Tenemos 3 aviones nosotros Y más vivos que ellos Hay un avión ¿Qué mierda es eso? ¡Ah, mirá! Un Cromwell mató con artillería Ahora aparece el simbolito de artillería Al Hedzer ¿Cuándo pusieron ese loguito? La última La mini La mini Bueno, no es mini No, es el que pesaba 300 No sé cuánto Ah, sí, ya sé Hay un chito, ¿eh? Bueno, es Creo que es el que está en B Creo Va Voy a antihérea Calmate Calmate No te calentes Ven acá No En el motor ¿Por qué huyé de mí? Hijo de puta Vas planeando, ¿eh? Sí, sí, sí Y ahora mirá A ver si me funciona la forma de aterrizar Si no me funciona ¡Para de reventar! Sí, va bien Mirá, mirá, mirá Apoyamos así Y después hacemos así Y después hacemos así Es lo normal Con el Jack 9 Trato de incrustar la trompa Acá, aterriza Se frena al toque Y después levantan, ¿no? No, 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 no Lo dejo justamente con la trompa en el piso Y frena en la mitad del tiempo Es con el único avión que lo puedo hacer Yo es que eso, tío Ahí ya me pierdo Después probabas A ver, te va a funcionar No, yo con veros Aprendo también O sea Bueno, después es diferente Coger el avión en el tanque, ¿sabes? Casi, no, no, vale Pero viendo La verdad es que Bueno, de mí no vas a aprender nada No, Dios Qué malo que soy Joder Vamos, rápido Avión ¿Cuánto que tengo que prender el motor, eh? No, te digo Me cago en todo Dos tanques en B Dale Ah, perfecto ¿Vos dónde estás, negro? ¿Y qué son? No, no sé Ahí dijeron en el chat Ahora cuando llego Me fijo Me fijo Si los puedo perforar Si los marco Si hago algo No, esta nena Ahí voy, eh Nena ¿El de A? ¡Guarda el árbol! ¡No! ¡Qué pelo! A mí solo me puede pasar esto A mí solo me puede pasar esto Me llevé puesto un árbol ¿Por qué? Por... ¡Uno! Así Por... ¡Uno! Me voy a llevar esto 77 73 No me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Por... Por creer hacerme langa Viste Ir volando bajo Me llevé puesto un árbol Bien, ¿no? Concha de mi hermana Sí No, si yo soy un pelotudo galopante Voy para ¿Qué es el avión? Enemigo Mierda Dos aviones enemigos Y no tengo una calibre 50 Gané con... Gané con... Gané... Igual... Gané con pin, bolu Ven ahí 300 de pin 9 de PL PL ¡Qué bien, bolu! Bueno, el otro día En las 8 por 8 Me agarró a mí un ataque de PL Me quería matar Con 50 estaba Bien Mejores cuadrón Bueno, bueno Y me morí por boludo En el avión ¡Gracias!